No tenemos ninguna respuesta positiva de parte de los clientes de la SIDOF. Y lo que vemos más bien en el ambiente, digamos en un espacio de encuentro, es que podamos buscar alternativas, propuestas, cómo caminan este tema, considerando que esencialmente para los que viven en el PISMIS y que hemos escuchado por propias versiones, es importante la aprobación de la ley que ustedes lo han manifestado. Entonces, como presidentas y ambas caras, tenemos que ver cuáles van a ser los organismos, cómo lo vamos a hacer esto, de que esto esencialmente tenga, ya les decía, un nivel de confrontación. Estamos con la plena predisposición, veamos cómo llegamos a construir esa propuesta alternativa, un proyecto de ley, cómo logramos que el desarrollo llegue al territorio, cómo hacemos que ya después podamos nosotros trabajar también en lo que corresponde en la asamblea, pero en base esencialmente a, yo diría, la propia decisión de ustedes. Creo que tenemos una posición clara, lo que tenemos que debatir, o habrá otro argumento para poder hacer la cosa más sencilla, creo que la posición que tenemos es hacer la ley de consulta, para asimismo no atropellarnos con la ley corta que tenemos, que está por ahí, que quede ahí, así claro, porque con esa mentalidad venimos para no estar atropellándonos.